México es mucho más grande de lo que te imaginas, en serio. Por culpa de representar la bola del mundo en un mapa bidimensional, rectangular, se deforman los países. Y esto hace que los que están más cercanos al ecuador parezcan ser más pequeños. En esta web, The True Size Of, se puede representar los países en tamaño real, moviéndolos y viendo cómo cambia su tamaño dependiendo de dónde están. Por ejemplo, si cogemos México y lo ponemos en Europa, va desde Irlanda hasta Turquía, o moviéndolo de otra forma, desde Islandia hasta Ucrania. Y es muchísimo más grande que Noruega, Suecia y Finlandia juntos. ¿Acaso sabías que México era tan inmenso?